Nunca adentro, a gustar Bien, vamos a ir el próximo, señorito Para que mirar el año, Mando Prepárense, bailadores Porque este año Vengo acabando Tira los fuegos, tira los fuegos, ya va a lo mejor El dormir se está acercando Viste eso, Mando Viste el fuego, Mando Tira los fuegos, tira los fuegos, ya va a lo mejor Vamos a seguir jugando Tira los fuegos, tira los fuegos, ya va a lo mejor 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 Bien, nos quedan dos minutos Dos minutos, dos minutos Amanece Y veo en el cielo Tira los fuegos, tira los fuegos, tira los fuegos, ya va a lo mejor Tira los fuegos, tira los fuegos, tira los fuegos, ya va a lo mejor Tira los fuegos, ya va a lo mejor Tira los fuegos, 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 tira los fuegos ¡Santa la gata bendita! ¡Que seas para el nuevo año! ¡Así que en tu relación la de la casa te has dije un joven! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Año登録ando a la familia! ¡Santa la gata bendita! ¡Santa la gata bendita! ¡Que seas para el nuevo año! ¡Año vuelto a la gata! ¡Feliz aniversario! ¡Bien! Año nuevo, nuevo alto, la vida no se detiene, solo sigue brincando. Y cuando pasen los meses, el que no sigue luchando, muchos se preguntarán, ¿quién será el que está sonando? ¡Bien! ¡Felicidades! Año nuevo, nuevo año, prepárense bailadores, porque este año vengo acabando. Año nuevo, nuevo año, ya se va el noventa y nueve, el dormir se está acercando, ¿oye? ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Felicidades! Año nuevo, nuevo ánimo, nuevo ánimo, voy a seguir cuarachando. Año nuevo, nuevo ánimo, voy a cambiar la ropa, la fiesta me estoy amando. y y y y y y y y y Amanecer y veo en el cielo una luz hallando alto Y me doy cuenta que hoy estamos a primero Que acaba de empezar un nuevo año Buena suerte, no me quejo Y haber cumplido ya cuarenta y tantos Y aunque no me siento nada viejo Se me notan las arrugas de los años Me dejo llevar por mi voluntad Que me ayuda siempre y me lleva a todas partes Para qué sufrir, para qué llorar Si me queda un mundo todavía por delante Amanecer día primero Y mi mujer me prepara el baño Esta noche no me va a vencer el sueño Porque me voy a festejar el nuevo año Ay, un nuevo fuerte, un nuevo año La vida no se detiene, el sol sigue aburrando Se buscaba el mar, bendita Gracias por el nuevo año Pero como no está más La vida no se detiene, el sol sigue aburrando Adiós nuevos navidades Gracias por el nuevo año Les deseo felicidades En este aniversario Oye Año nuevo Llevo el baño La vida no se detiene, el sol sigue aburrando Y cuando pasen los meses El que me sigue escuchando Mucho se preguntará ¿Quién será el que está sonando? Eso soy yo que te vi Y aún cambiaré de nunca adentro A gustar Año nuevo Llevo el baño Prepárense bailadores Porque este año vengo acabando Año nuevo Llevo el baño Ya se va el 99 El dormir se está acercando Oye Año nuevo Llevo el baño 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 Oye Mira esta noche Yo no duermo Voy a seguir guarachando Llevo el baño Llevo el baño Llevo el baño Me voy a cambiar la ropa La fiesta me está llamando Llevo el baño 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 Gracias por ver el video.